Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Contra viento y marea Así voy caminando mil batallas ganando Pues tengo un capitán que es Jesús el Señor Contra viento y marea Contra viento Así voy por la vida mis canciones cantando De la gloria de Dios Del poder del creador Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Este mundo fue creado Por la mano de Dios Por la mano de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Este mundo fue creado Por la mano de Dios Por la mano de Dios Contra viento y marea Así voy navegando Boga a boga a mi parca No le temo al ancho mar No le temo al ancho mar Contra viento y marea Así voy predicando Así voy predicando Miles de almas ganando Para el reino de Dios Para el reino de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón En tu corazón Ay despierta humanidad Despierta Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón ¿Qué tal amigos? Muy bonito día Dios les bendice Gracias por estar con nosotros En Tiempo de Despertar El programa que predica La palabra de Dios Y le agradecemos El favor de su compañía Pero sobre todo Le agradecemos a Dios Porque Él pone El querer Como el hacer Por su buena voluntad Eso es lo que dice La palabra del Señor Que Él pone El querer Como el hacer Por su buena voluntad Y la voluntad de Dios Hemos aprendido Que es buena Que es agradable Y que es perfecta ¿Verdad mi estimado Felipe? Así es Buen día Felipe ¿Cómo estás? Pues muy contento Buenos días ¿Qué tal? Amable radioescuchas Que ya nos está escuchando En este momento Le damos la más cordial bienvenida Y qué bueno que está con nosotros Le invitamos Y deseamos con todo nuestro corazón Que nos acompañe En estos momentos Vamos a compartir Una escritura Que sé que nos va a traer bendición Y pues le damos gracias a Dios A usted Que ya se despertó Y que ya se levantó Y que ya está A lo mejor por ir a trabajar Por ir a la escuela No sé Donde quiera que usted se encuentre Le pedimos a Dios Que le bendiga Y que guarde su vida El pueblo Llamándolo Para que tengamos en él Vida Y vida en abundancia Dice la palabra de Dios Y es precisamente Sobre este tema Que hemos estado hablando El día de ayer Y el día de hoy Hablaremos otro poquito más Acerca de De la vida Cómo disfrutar de la vida Cuando estamos rodeados De problemas De cosas que salen de control Pero sabes En el Señor Jesucristo Si hay solución Y nuestro Dios Todopoderoso Tiene el control De todas las cosas Y bueno Sabemos que él es bueno Y que para siempre Es su misericordia Dice la palabra de Dios Que él se deleita En misericordia Porque cuando nosotros Le hemos fallado Le hemos ofendido Con nuestras acciones Con nuestros pensamientos Con nuestra incredulidad Cuando hemos ofendido al Señor Cuando hemos fallado Cuando hemos pecado Contra Dios Su misericordia Nos alcanza Y si estamos hoy Aquí en este día Pues ya es que ¿Qué día es hoy mi estimado? Miércoles Quince Media semana Y medio mes Y si ya Ya estamos en miércoles Y sabes Si hemos llegado Hasta este miércoles Ha sido Gracias al favor Y a la misericordia De Dios Y es Es bueno Saber que Tenemos un Dios Poderoso Un Dios Bondadoso Un Dios Amoroso Un Dios que nos ama Con Con gran amor Un amor incomparable Que nadie puede dar Solamente Él Lo pudo dar Y lo ha entregado A nosotros Y Pues hemos aprendido Que Que Dios nos ha amado De tal manera Dice Dice ahí El Evangelio de San Juan Que de tal manera Nos ha amado Al Señor Que dio A su único Hijo Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga vida eterna Dice Para que no se pierda Porque cuando No tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón Cuando no buscamos A Dios Ni las cosas de Dios Sabes Andamos en tinieblas Andamos en oscuridad Andamos sin el manual De la vida Pero cuando Cristo Resplandece En nuestras vidas Entonces Dice Van a saber Quien soy Van a saber Que tan poderoso Es este Dios Que El Dios de Israel El Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Ese es el Dios En el que creemos Y ese es el Dios En el que confiamos Y tres personas En un solo Dios Dice Tres son los que dan Testimonio en el cielo El Padre El Verbo Y el Espíritu Santo Entonces Esto está allá En la primera carta De San Juan Capítulo 5 Dice Tres son los que dan Testimonio en el cielo El Padre El Verbo Y el Espíritu Santo Y cuando El Señor Se fue Cuando el Señor Partió de este mundo Dijo Os conviene Que yo me vaya Porque cuando yo me vaya Enviaré Al Espíritu Santo Y el Os enseñará Todas las cosas Que han de venir Porque no hablará Por sí mismo Sino que Dirá Todo cuanto Oirá Y sabes El Señor Sigue hablando En nuestras vidas El Espíritu Santo Nos sigue convenciendo De pecado De justicia Y de juicio Pero necesitamos Anhelar La presencia Del Espíritu Santo Necesitamos Meternos En la presencia De Dios Y recibirle En su corazón Y decirle Señor Yo anhelo Tu Espíritu Santo Envíalo Que abra Mi entendimiento Que toque Mi corazón Que quite Todo esto Que no te gusta De mi Porque yo quiero Ser como tú eres Y ser como Cristo Es No es cosa fácil De hecho Pues nunca le vamos A llegar Al Señor Jesucristo Pero vamos A buscar Ser como Él Vamos a buscar Ser más como Él Cada día Cada día Que nos levantamos Tenemos que buscar Ser más Como es Nuestro Señor Jesucristo Y pues aunque Cuesta trabajo Aunque implica Esfuerzo Aunque implica Tiempo Hay que dedicar Tiempo Felipe Tiempo a la oración Tiempo a la adoración A la alabanza A estar en la presencia Del Señor Donde Él se mueve Donde todas las cosas Son posibles Donde está su Espíritu Santo Porque dice que Donde está su Espíritu Santo Allí hay libertad Libertad ¿Para qué? Para adorar Para regocijarnos En la presencia Del Señor Para buscar Con todo nuestro corazón Y para entregarle a Él Todas tus cargas Echas sobre el Señor Tus cargas Y Él te sustentará Porque no dejará caído Para siempre al justo Son las promesas de Dios Realizadas En Cristo Jesús Nosotros las podemos tomar En Cristo Jesús Porque el Padre Ha entregado todo Al Hijo Y es por medio del Hijo Que nosotros podemos Orar a Dios Y decirle Señor Mi necesidad es esta ¿Cuál es tu necesidad En esta mañana? Tu necesidad Cristo la puede suplir Sea cual sea Sea de un empleo Sea de tener paz Sea de tener fe Sea de tener salud Cualquier necesidad No importa Salir del alcoholismo Salir de la drogadicción Salir de esa amargura De ese resentimiento De esa falta de perdón De todo lo que nos oprime Porque sabes Hay un opresor De nuestras vidas Y el problema Es que no nos damos cuenta Felipe Cuando no nos damos cuenta Que tenemos una batalla Una lucha espiritual Pensamos que Que todo mundo Está contra nosotros Cuando dice el Señor La lucha es espiritual Pero como no nos damos cuenta Que hay una lucha espiritual Entonces pensamos Que todo mundo Está en contra de nosotros Y entonces ¿A qué tenemos que hacer? Tenemos que escudriñar La palabra de Dios Porque ahí vamos a Agarrar las armas Que necesitamos Para salir victoriosos La armadura de la fe Ponernos toda esa coraza Toda esa armadura Que el Señor ha dado Su espada de doble filo Que es la palabra de Dios Y con la espada Pues se defiende el guerrero Y nosotros No vamos a salir Con machetes Ni nada de esas cosas ¿Verdad? Sino que A manifestarnos Como por ahí A veces suele suceder Pero la verdad es que Vamos a tomar La espada de doble filo Que es la palabra de Dios Y cuando el enemigo Quiera Quiera golpearnos Quiera lastimarnos Quiera destruir Nuestros hogares Nuestras familias Nuestra ciudad ¿Sabes qué? Tenemos La palabra de Dios Que nos Que nos defiende Tenemos al Dios Que nos defiende Y usamos su palabra Para Para seguir adelante Para tener fe Porque a veces Decimos Pues es que yo Tengo muy poquita fe Todos tenemos fe El Señor ha puesto Una medida de fe En cada corazón Pero dice que La fe viene por el oír Y el oír La palabra de Dios Si tú te expones A la palabra de Dios Vas a empezar A tener fe Si tú te expones A la palabra de Dios Vas a poder tomar Esas promesas Que Dios te da Para tu vida Para salir adelante Que aún En aquella dificultad No ves cómo Pero Dios Dios prometió Y Dios cumplirá Felipe Ese es el Dios En el que creemos Ese es el Dios En el que confiamos El Dios que sigue Haciendo milagros Porque Cristo Porque Cristo no está muerto Él está vivo ¿Verdad? Así es Sí y pues Qué bueno que En esta mañana Tenemos la oportunidad Y todavía Estamos en un lugar Propicio Para Para traer nuestra Biblia Para leer la Biblia Y para poder Y para poder Instruirnos nosotros A través del manual De la vida Porque este es el manual De la vida La Biblia es el manual De la vida Y cuando nosotros Vamos a ella Cuando nosotros Echamos mano De esas promesas Ahora decíamos Y yo he estado Comentando él Por qué muchas veces No disfrutamos De esas bendiciones Por una sola razón Quiero decirle Porque no lo conocemos No conocemos Las promesas Y mientras no Les conozcamos No vamos a poder Echar mano de ello Y pues es importante Que nosotros Volteemos nuestros ojos A Dios Y le digamos Señor Revelanos tu palabra Muéstranos A través de tu palabra Cuál es El propósito De mi vida En mi vida Al estar yo aquí En esta tierra Porque volvemos A repetir Una vez más Dios nos envió A esta tierra Con un propósito Él tenía un propósito Y hoy estamos En tiempo aceptable Porque el reino De los cielos Se ha acercado ¿Sí? Por tanto Tenemos que Arrepentirnos Y creer En el evangelio Claro que sí Fe y arrepentimiento Son las llaves De entrada Al reino De los cielos Pero fíjate Que también comentó Algo nuestra pastora Coni Hace pocos días El domingo Dice No solamente Fe y arrepentimiento Sino también Santidad Así es Algo que ya no Queremos tomar Algo que ya no Queremos buscar Que ya no queremos hacer Pero el Señor Demanda santidad De parte de nosotros Dice Ser santos Como yo soy santo Y tenemos que luchar Por permanecer en él Porque si permanecemos En él Y sus palabras Permanecen en nosotros Podemos pedirle Lo que quiera Lo que queramos Al Padre Celestial En el nombre de Jesús Y él Nos lo concederá ¿Verdad mi estimado Felipe? Es que es Es que es una palabra Maravillosa Que en los últimos días Ha estado Tocando mi vida Mi corazón Y en lo cual He estado tratando Esforzándome Por entender Un poco más Acerca de esta sola palabra Porque esta palabra Tiene un significado Una importancia Profunda Una importancia Que nos tiene Que despertar A una realidad A darnos cuenta De que verdaderamente Somos hijos de Dios Y como hijos de Dios Podemos echar mano De esta preciosa palabra Yo no sé Si usted Querido amigo Que nos está escuchando Ya se ha dado cuenta De lo De lo precioso Que es esta palabra De lo De lo deleitoso Que es esta palabra De que tanto Nos podemos deleitar En esta palabra Y encontrar en ella El sustento Un sustento Que nos puede dar Grandes bendiciones Y traer Descanso a nuestra vida Si sabemos que La vida actualmente Está siendo Bombardeada Las vidas De las personas Están siendo bombardeadas Con inquietudes Fuera de Fuera de control A veces Y yo creo que Cuando conozcamos Y entendamos Esta palabra Que mencionaste Ahorita Es algo maravilloso Y algo en lo cual Vamos a tener Grandes satisfacciones Cuando nosotros Aprendamos A vivir en ella Claro que sí Pero vamos a ir A un pequeño Bueno Ni tan pequeño Corte Pero regresamos Después de estos mensajes Y le recordamos El teléfono en cabina Llámenos al 324-4466 Ahí le recibe Su llamada Don Raimundo Y bueno Oremos juntos Por esa necesidad Vamos a ponernos En manos del Señor Y bueno Volvemos Después de unos mensajes Gracias El despertar Es aquí Y ahora Continuamos Ya es tiempo De despertar Hazlo con nosotros Continuamos Dale feia esperanza Mi país Mi país Ilumina Señor A México No permitas Que esté lejos De ti Que tu amor Necesita México Hazle ver Hazle ver Que el camino Eres tú Guarda en tu corazón A México En el nombre glorioso Y puede tener Y puede tener este privilegio De mirar A la maestra Dionisia Que nos comparte Un versículo De Jeremías Bueno creo que este es de ayer Ya no lo alcanzamos a pasar Pero dice Jeremías 33 Versículo 6 Y dice así Yo mismo traeré sanidad Y medicina Y lo sanaré Y les revelaré La abundancia De paz Y de fidelidad Que hermosa palabra Dice Yo mismo traeré sanidad Y medicina Y lo sanaré Y bueno esta fue una promesa Pero ya en Cristo Jesús Dice la palabra de Dios Que el ya llevó Todas nuestras dolencias Todas nuestras enfermedades Fueron clavadas Ahí en la cruz Con su sangre derramada Dice El ya nos dio Esta es una promesa Del antiguo pacto Del antiguo testamento A través del profeta Jeremías Y dice Yo les traeré Pero sabes Vivimos en los días postreros Donde Cristo Jesús Ya fue a la cruz Y ahora tenemos bendición Y dice Yo ya les di Ya les di bendición No la van a recibir No les llegará La bendición ya está Porque Cristo Ya venció A la muerte Felipe Y recordemos esta mañana Que el antiguo testamento Son promesas Después de Jesucristo O en Jesucristo Ya son realidades Son hechas realidades Fíjate que aprendimos Que el antiguo testamento Es sombra De lo que había de suceder En el nuevo testamento Eran las promesas Y ahora Ya tenemos la herencia Así es Había una promesa De que llegaría De que llegaría La bendición Pero sabes Ahora vivimos En los días De la bendición Por medio De nuestro Señor Jesucristo Todo apunta Hacia ahí Así Todo lo que necesitamos Está dado Ya Por medio De nuestro Señor Jesucristo Solamente necesitamos Fe Arrepentimiento Y buscar Anhelar La santidad Dice la escritura No sabéis Que vuestros cuerpos Son templo Del Espíritu Santo Que mora en vosotros Si hemos recibido Al Señor Jesucristo Su Espíritu Santo Está en nosotros Y dice No sabéis Que vuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Entonces Tenemos que buscar La santidad Así Definitivamente Y no olvidemos Que la palabra De Dios Nos dice Dice Que el tiempo Se ha cumplido Si El tiempo El tiempo Perdón El tiempo De aquellas promesas Se ha cumplido Pero el reino De los cielos Se ha acercado Así es que Tenemos que hacer Y tenemos que volver Nuevamente a esto A decir esto Cuando el reino De los cielos Se acerca Tenemos que Arrepentirnos Tenemos que creer Y tenemos que vivir En santidad Y tenemos que Escudriñar Las escrituras Es el versículo Que hemos estado Mirando Escudriñar Las escrituras Porque Porque a vosotros Os parece Que en ellas Tenéis La vida eterna Y ellas Son las que dan Testimonio De mi Dice el Señor Jesucristo Y como Con que es Escudriñar Tenemos que Buscar Dice Busquen En las Escrituras Examinen Lo que hay Escrito Ahí en mi Palabra Te acuerdas Como los Los arqueólogos Y bueno Toda esta gente Que se dedica A los vestigios Culturales Prehispánicos Etcétera Etcétera Como van Buscando Como van Escudriñando Van Buscando Ese Ese Como le llaman Ese hallazgo Arqueológico Y van destapando Primero una parte Y traen unos Instrumentos Muy delicados Muy finitos Para no dañar Las piezas Y para ir Abriendo paso Abriendo camino Y cuando ya Encuentran algo Que se ve como Un piecito Dicen Ah posiblemente Sea esto O si encuentran Una cabeza De leopardo Dicen Ah bueno pues Era un jaguar Bueno Leopardo Jaguar O lo que sea Ajá Pero van Van escudriñando Poco a poco Van rascando Van buscando Van abriendo camino Y van encontrando Las piezas Y lo mismo Nos sucede Con la palabra De Dios Felipe Cuando nosotros Empezamos a buscarle Empezamos poco A poquito Y el Señor Nos va diciendo Ahora dale por aquí Y ahora darle por allá Y ve limpiando esto ¿Por qué? Porque ahí Vamos a encontrar El tesoro El tesoro De la vida Dice La Biblia Que el que El que le haya Le encuentra Eso fue lo que dijo El Señor Jesucristo Que el que le haya Le encuentra Y el vino A buscar Y a salvar Lo que se había perdido Este es el tiempo De escudriñar Las escrituras Este es el tiempo De buscar a Dios De encontrar la vida eterna Y veíamos el día de ayer Como estos hombres De Berea Berea Esta población Que estaba ahí Cerca de Tesalónica Toda esta región De Filipos Allá en Europa En el norte de Grecia Estas Estas gentes No se quedaban Con lo que les decían Y nosotros Le invitamos A que no se quede Con lo que nosotros Decimos O compartimos Aquí en este programa Así como la gente De Berea Iba Dice A las escrituras Y corroboraba En su Biblia En sus escrituras Corroboraba Que lo que Pablo El apóstol Pablo Les estaba predicando Realmente Fuera cierto Felipe Si porque estaban buscando Y estaban anhelando Cosas reales Cosas verdaderas Cosas que transformaran Su vida Porque a través De la cultura Pues se les enseñaban Varias cosas Había varias cosas Al igual que hoy Hay muchas cosas Hay muchas Digamos Religiones Y se le puede nombrar De esta manera Que te vienen Y te enseñan Y que te dicen Pues ya Es tiempo de que te detengas Ya no tengas Tanto sufrimiento Cuando sabemos Que la verdad De Dios Y la verdad De Dios Que es la palabra Nos dice Y Jesús lo explica Y lo expresa Muy enfáticamente Dice En el mundo Tendrás aflicción Si Y cuando nosotros Vamos y comprobamos Lo que nos dicen A través de las escrituras Es como Nosotros vamos Quitando la venda De nuestros ojos Y al quitar La venda De nuestros ojos Entonces nosotros Vamos a poder Ver las realidades De la vida Saber Y darnos cuenta Que así como Jesús dijo Tendrás aflicción Bueno pues si Habrá aflicción Pero no Porque no nos dan La segunda parte Confiar Yo he vencido al mundo Pero en quien vamos A confiar Si no le conocemos Tenemos que conocer A Jesús Tenemos que conocer A ese amigo Que se llama Jesucristo Y que vino Y dio su vida Por nosotros Entonces cuando nosotros Reconocemos esto Entendemos esto Querido amigo Nuestra vida va a cambiar Va a ser transformada Pero no por nosotros Sino por el Espíritu Santo A través del conocimiento De la palabra De la palabra Así es Y fíjate Felipe Cuando no conocemos La palabra de Dios Cuando no la escudriñamos Nos perdemos De toda la bendición Que Dios tiene Y aún el que anda En maldad En malos caminos En no querer buscar Del amor de Dios Sabe Se pierde Porque No escudriña No busca No encuentra Que Cristo Es el Señor No encuentra Que tenemos un Dios Bueno Un Dios Que perdona Los pecados No importa Cuál sea tu pecado Pero si tú Te arrepientes Y crees en el Hijo De Dios El Señor Te perdona Todos tus pecados Dice el Salmo 119 Versículo 155 Que lejos Está de los impíos La salvación Porque no Escudriñan Sus estatutos Entonces Ahí está La bendición Ahí está La vida Pero dice Que nos perdemos De esta salvación El impío Se pierde De la salvación Es decir Aquel que no Quiere seguir Al Señor Que no No busca Del Señor Que aún sabiendo Que hay un Dios Poderoso No le busca Y no le quiere Conocer Dice Y se pierde De la salvación Porque no Escudriñan Los estatutos De Dios Hay que Hay que leer Hay que Pedirle al Espíritu Santo Que nos revele La palabra del Señor Y que no Que abra nuestro Entendimiento Como aquella mujer Lidia Que el Señor Preparó su entendimiento Para que pudiera Recibir la palabra Que el apóstol Pablo Llevaba La palabra de Cristo Pablo y Silas Se encontraban Predicando el Evangelio Y esta mujer Estaba ahí Lidia Dice La que Tenía que Telas de púrpura Sí Telas de púrpura Era su trabajo Y dice Que el Señor Le abrió su entendimiento Para que pudiera Recibir la palabra De Dios Y nosotros También tenemos Que disponer Nuestro corazón Y pedirle a Dios Que abra nuestro Entendimiento Para comprender Su santa palabra Vamos a hacer otra pausa No le cambie Regresamos Esto es tiempo De despertar Recuerde que Dios Es bueno Y al que cree Todo le es posible Volvemos El despertar Es aquí Y ahora Continuamos Estás triste Tienes problemas Tu situación Es difícil Ha perdido Sentido tu vida Recuerda No estás solo Cristo Es la solución Ante cualquier situación Ven a Fuente de Vida Centro Familiar Cristiano Nos reunimos Jueves y domingos A las seis de la tarde En el Hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad de Medicina Te esperamos Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Es tiempo de despertar Un nuevo amanecer En la Radio Cristiana de Morelia El doctor Elías Andrés Rendón Y sus invitados Le esperan todos los días De seis a siete de la mañana Por XHATM Radio Fórmula Es tiempo de despertar Hazlo con nosotros diariamente Porque al que cree Todo le es posible Es tiempo De despertar Al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos Ya regresamos Jesús tú Vida y verdad Jesús tú eres La razón de mi cantar Jesús tú eres ¿Quién traerá Vida y verdad? Te traerá Vida y viento aquí Jesús tú eres Vida y verdad Nadie va al Padre Si no es por ti Jesús Jesús, clamó por ti, Jesús tú eres, vida y verdad, Jesús tú eres, la razón de mi cantar, Jesús tú eres, quien traerá el avivamiento aquí, Jesús tú eres, esperanza de mi ser, Jesús tú eres, agua para beber, Jesús tú eres, quien traerá el avivamiento aquí, Jesús tú eres, vida y verdad, y nadie va a mal, Padre, si no es por ti, Jesús, Jesús, clamó por ti, Jesús tú eres, vida y verdad, Jesús tú eres, vida y verdad, ansia, fue lo que dijo el apóstol Pablo, porque cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo, tendrás posiblemente, pues, carencias en algunos aspectos, pero Dios los va a suplir en el nombre de Jesús, Él va a suplir toda necesidad, si depositamos toda nuestra fe, nuestra confianza, en Él, en el Señor Todopoderoso, saludamos esta mañana a Reina Jaimes, del Hospital Ángeles, en Altozano, dice que pide oración por un buen trabajo, eh, muy bien, porque ya está venciendo su, su, bueno, su contrato, ok, vamos a, vamos a pedirle al Señor que, que bendiga en esa área, Chavita, dice de Residencial Torreo Nuevo, desde su local nos escucha, y pide oración por su familia, la familia Suárez, ahí está el saludo, también, Javier García Villafuerte, eh, y su esposa Sarita Soto Maldonado, dice, pide oración por sus hijos, por seis hijos, oración por nuestros pastores, también a Joaquín Urrutia, de Lomas del Valle, dice, gracias a Dios por la sanidad de nuestro pastor, por la salud de nuestro pastor, claro que sí, porque declaramos que nuestro pastor es sano en el nombre de Jesús, y porque Él está venciendo, está teniendo una recuperación, eh, buena, este, Felipe. Y queremos agradecerle a toda la gente que ha estado orando por él, eh, le damos gracias a Dios, porque sabemos que Dios escucha la oración del justo, y usted ha tenido esa disposición, y vemos la respuesta de parte de nuestro Dios, a favor de la vida de nuestro pastor, así es que, también, eh, a nuestro pastor, en esta mañana le bendecimos desde aquí, le damos gracias a Dios por su vida, y pues, gracias a Dios por la vida de toda su familia. Claro que sí, gracias a Dios, porque Él, Él es el que nos da la sanidad, no nos las va a dar, sino ya nos dio la sanidad en Cristo Jesús, y nuestro pastor sabemos que se está recuperando, esperamos que pronto ya usted pueda escucharlo aquí en tiempo de despertar, nos hace falta a todos, nosotros también lo queremos aquí. Nosotros también lo extrañamos, y bueno, vamos a, vamos a seguir confiando en Dios, en que Él hace su obra perfecta. Así es. Una restauración total, en el nombre de Jesús. Dama de Santiago de Colinas del Sur, pide oración ferviente, claro que sí, por la salud del pastor, el ministerio, por su hijo, o sus hijos, dice, saludos a todos en cabina. Pues gracias por el saludo, y bueno, estamos esta mañana dando gracias a Dios, y reconociendo que Jesús es el pan de vida. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 48, Él dijo, yo soy el pan de vida. Y en ese mismo capítulo, versículo 58, lo tendrás por ahí, mi estimado, bueno, no lo tiene, pero yo sí lo tengo aquí a la mano, dice, Juan, capítulo 6, versículo 58, Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. El que come de la comida que nos da el Señor, el que come de la palabra de Dios, el verbo, el que come esta palabra, el que come del Señor Jesucristo, dice, vivirá eternamente. ¿Por qué? Porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios, que vino al mundo para perdonar nuestros pecados, para darnos una nueva oportunidad de entablar esa relación personal con nuestro Dios poderoso, con el Padre Celestial, y en la llenura del Espíritu Santo. Ese es el Dios grande que en su gran amor entregó a Jesucristo, estimado, y muchos hemos hecho esta reflexión. Si a nosotros como padres nos pidieran que entregáramos a uno de nuestros hijos para salvar a gente que ni conocemos, estaríamos dispuestos a hacerlo, estaríamos dispuestos a entregar al fruto de nuestras entrañas, a un hijo o a una hija por alguien más, para que se salvara a alguien más, y muriera nuestro familiar, pues yo creo que yo no lo haría. Y a lo mejor nadie lo podría hacer, ¿verdad? Y aun cuando se hiciera así, veríamos que, o nos daríamos cuenta de que no funciona, no funciona esto. Sin embargo, el Padre en su grande amor nos entregó a su Hijo único. Y es por eso que hoy disfrutamos de esto. Mencionas algo maravilloso, Freddy, es cuando Dios nos dio a Jesucristo, dijo, yo soy el pan del cielo, ¿verdad? Y fíjense que si regresamos un poquito al Antiguo Testamento, nos damos cuenta en Deuteronomio 8.3, también nos dice que los afligió al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ¿para qué? Hoy nos damos cuenta para qué vienen las aflicciones o por qué. Y nos damos cuenta que las aflicciones son necesarias en esta vida, ¿sí? Porque allá en Deuteronomio nos dice, y te afligió y te hizo tener amor, ¿sí? Y habla una serie de cosas y al final dice, para hacerte entender, para hacerte saber, que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, vivirá el hombre. Y ahorita estamos hablando espiritualmente, Dios nos sustenta, Dios nos da, ¿sí? ¿Y qué nos da? Pues nos da su palabra. Ya nos dio a su Hijo, pero hoy nos da su palabra para que nosotros seamos sustentados por el poder de la palabra, seamos sustentados a través del conocimiento, de lo que estamos hablando, el conocimiento de la palabra de Dios. Y fíjense que también Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no caduca. La palabra de Dios es efectiva. La palabra de Dios es viva, ¿sí? Viva y eficaz. ¿Y cuál es la eficacia de la palabra? ¿Dónde encontramos la eficacia de la palabra? Y la eficacia de la palabra la encontramos cuando nosotros empezamos a probar, ¿sí? Y la palabra de Dios nos dice en el libro de los Salmos, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, ¿qué es deleitarnos? ¿Cómo entendemos deleitarnos? Es cuando saboreamos, cuando disfrutamos, cuando nos llenamos, cuando le damos lugar a esa plenitud gloriosa de la palabra. ¿Y sabe qué? Necesitamos algo. Necesitamos la revelación de la que hablábamos hace unos momentos, ¿no? Porque yo no sé cuántas veces usted ha leído la Biblia, pero si no hay revelación, nos aburrimos, nos da sueño. Sin revelación no hay restauración. Así es. Cuando no tenemos la revelación de todas las promesas de Dios, de toda la bendición que Dios tiene para nosotros, cuando no nos entra en nuestra cabecita, o a veces aunque llegue a la cabecita, pero no lo bajamos al corazón, no lo recibimos en nuestra alma, pues entonces no podemos ser restaurados. Pero si nosotros comprendemos que Dios quiere lo mejor, que Dios tiene lo mejor, lo que tú estás buscando, lo que tú necesitas, lo tiene el Señor. Así es. Si tú lo crees, y tú lo anhelas, y tú le pides, y tú le buscas, el que le haya, haya la vida, dice la Biblia. Entonces, si nosotros creemos eso, entonces vamos a poder ser levantados, vamos a poder ser transformados, vamos a poder ser restaurados. Sin revelación no hay restauración. Pero cuando sí comprendemos que Dios nos ama, que es poderoso, que como dice Lucas 1.37, que para Él no hay nada imposible, y que al que cree todo es posible, cuando eso llega, esa revelación llega a nuestras vidas, entonces empieza la renovación, la renovación del entendimiento, de la cual nos habla Romanos 12.2, que tenemos que renovarnos en el entendimiento, en la mente, en nuestro pensamiento. ¿Para qué? Para poder ver la gloria de Dios, sus grandes maravillas, su favor hacia nosotros, y el justo clamará, y Dios le escuchará, porque Él no miente, ni tampoco se arrepiente. Vamos a hacer otra pausa, estimados amigos, gracias por acompañarnos, Dios le bendice, que no se le haga tarde, porque ya son las 6.46, y pues volvemos para el último evento. Gracias. El despertar es aquí y ahora, es triste, continuamos. ¿Estás triste? ¿Tienes problemas? ¿Tu situación es difícil? ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda, no estás solo, Cristo es la solución ante cualquier situación. Ven a Fuente de Vida, Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos jueves y domingos, a las 6 de la tarde, en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina. Te esperamos. Llevame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Es tiempo de despertar, un nuevo amanecer en la Radio Cristiana de Morelia. El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados, le esperan todos los días, de 6 a 7 de la mañana, por XHATM Radio Fórmula. Es tiempo de despertar, hazlo con nosotros diariamente, porque al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Escucha esta gran verdad. Dios está aquí y ahora. Continuamos. Fuente de Vida. Sabemos que un día te veremos, Jesús. Anhelamos ser un reflejo de ti, guardamos confiados tu gloria, Señor. Precioso amor, la fuente de ti, sabemos que un día te veremos, Jesús. Anhelamos ser un reflejo de ti, Anhelamos ser un reflejo de ti, guardamos confiados tu gloria, Señor. Precioso amor, la fuente de vida, sabemos que un día te veremos, Jesús. Muéstranos tu rostro, Dios, muéstranos tu rostro, Dios, alumbran nuestra oscuridad, manifiesta hoy tu salvación. En tu gloria te queremos ver, Amhelamos ser un reflejo de ti, Amhelamos ser un reflejo de ti, aguardamos confiados tu gloria, Señor. Precioso amor, la fuente de vida, sabemos que un día te veremos, Jesús. Amhelamos ser un reflejo de ti, Él habla nuestra oscuridad, Aguardamos ser un reflejo de ti, Soy tu salvación Claro que sí, ya estamos de regreso, Dios les bendice Y bueno, estamos ya casi culminando esta transmisión por este día Pero pues tenemos también hoy reunión en Chucándiro, Felipe En Chucándiro estamos hoy a las 5.30, Dios mediante Por ahí les esperamos, toda la familia Fuente de Vida del Chucándiro Les invitamos, les demos esta invitación a todas las personas que viven por ahí En las rancherías circunvecinas Santa Rita, El Salitre, etcétera, etcétera Hay muchas poblaciones por ahí, les invitamos de veras que se reúnan con nosotros Este día tendremos un mensaje de esperanza y de buenas nuevas Así es que les esperamos ahí en el Salón El Millo en Melchorocampo número 68 Ahí cerquita de la presidencia municipal estamos Claro que sí, y también le invitamos a que si usted puede venir y desea venir a Fuente de Vida Le esperamos ahí en el Hotel Diana del Bosque el día de mañana jueves El día de mañana jueves estamos ahí a las 6.30 de la tarde, Dios mediante Y le invitamos a usted que nos esté escuchando en esta mañana Para que venga y juntamente nos deleitemos en la presencia del Señor En adoración y en oración y que de esta manera nosotros podamos disfrutar De la presencia de Dios y poder ver los milagros Recuerde que mañana es jueves de milagros y Dios siempre tiene algo nuevo y diferente Véngase con expectativa, véngase con ese deseo de conocer algo más de Dios Yo sé que Dios tiene algo bueno para usted Si está pasando por momentos de aflicción, momentos de prueba, momentos de lucha Véngase y juntamente vamos a adorar a nuestro Dios y vamos a rever la respuesta juntos Vamos a orar juntos Ya ve que dice la palabra de Dios que donde dos o tres se reúnen en su nombre Está ahí en medio de ellos Y sabemos que Dios no solamente está ahí, está en medio de nuestro corazón Pero es necesario que nosotros no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino que nos exhortemos y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca ¿Cuál día? El día del Señor Así es que mañana ahí les esperamos Estamos frente al Bosque Cuauhtémoc A un costado de la Facultad de Medicina En el cuarto piso del Hotel Diana del Bosque Y no se desanime Porque el desánimo es una de las armas que utiliza el enemigo Para sacarnos de la jugada Para sacarnos del camino del Señor Cuando tú estás confiando en Él Y de repente empieza a caer tu ánimo Te empiezas a desanimar Entonces Él es presa fácil del enemigo De los dardos envenenados que Él lanza a nuestro pensamiento Y te dice Pero mira si has ido y no has visto nada todavía Pero ¿qué dice Hebreos 11? Es pues la fe La certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Dice Es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Todavía no hemos visto Pero sabemos que Dios no miente Ni tampoco se arrepiente Y si Él lo prometió Él lo cumple Solamente que pacientemente Debemos esperar al Señor Y Él se inclinará hacia nosotros Y oirá nuestro clamor Y nos levantará Sanará nuestra tierra Pero necesitamos mostrar humildad Humillaos bajo la poderosa mano del Señor Para que Él os exalte A su debido tiempo Y es en el tiempo de Dios A veces queremos que sea en nuestro tiempo Pero sabes Si Dios ha permitido Que sigas en esa situación Pues la verdad es porque Hay un propósito Y el propósito es que maduremos Que nos fortalezcamos Que aprendamos a tener paciencia Que aprendamos a depender de Dios Cada día más Y que veamos que Que no es en nuestras fuerzas Sino que en nuestra debilidad El poder de Dios Se manifiesta Se manifiesta Entonces Si nosotros comprendemos esto Que Dios tiene sus tiempos Y que este es el tiempo Dios ya está derramando su bendición Y nos sigue bendiciendo Pero sabes Esto no es para destruirte Sino para levantarte En el nombre de Jesús Bueno Terminamos Se nos comió el tiempo Pero nos escuchamos mañana Primeramente Dios De 6 a 7 Y le bendecimos Le saludamos Y nos despedimos Bendiciones para todos Y disfruta este día Porque este es el mejor día de su vida Claro que sí Dios es bueno Y al que cree Todo es posible Le escuchamos Le bendecimos Y bueno Gracias a Dios Por este tiempo Hasta mañana Y nos vemos Y nos vemos ¡Gracias!